El transporte escolar está muy claro en San Luis Potosí, está reglamentado y está muy bien reglamentado. No hay ninguna duda de ello. Lo rige muy bien la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Los vehículos no pueden ser mayores de 10 años. Hay una normatividad, hay un número de asientos que deben de llevar, hay reglas muy claras. Y creo que hasta ahora en San Luis Potosí no hemos tenido ningún accidente en relación al transporte escolar en San Luis Potosí. Y ojalá no nunca pase. Creo que esas personas deberíamos de darle las facilidades por medio de la Secretaría para que se regularicen. Así como hay pirataje en todas las áreas del transporte, hay pirataje en el sistema de traslado de niños.